Ya no escucho, va Hace muchos años, ¿eh? Fantastia de Vista América Vete, la pregunta dice ¿Cuáles de esos clubes ganaron Alguien por nueva apertura de primera edición de AFA? Llama, ¿eh? Ya es positivo el club para Costa Porque superó su propia marca Y está jugando por 10 luchitas en efectivo Gracias Walter Aló Hola ¿Quién es? Walter, ¿le es? Qué buen tipo que soy de hoy, Ranta ¿Cuál de esos clubes ganaron Alguien torneo de apertura de primera edición de AFA? Hola ¿Quién está la otra vez? Apertura Apertura, Walter Sí San Lorenzo San Lorenzo Ganó La apertura no va a 15 Creo que para ganar un 6 de suerte No, creo no, señor Aquí estamos jugando por 10 luchas, ¿eh? Con 10 luchas ¿Cuál tira, Beto? Vale, vale, la mitad ¿Cuál tira? Fuerte Safarian No, San Lorenzo no va a ninguna apertura, Beto Eh, Racing 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 Vas y chico, en Conmerlo Con fin, que se acarían, vamos River River River, River, River River, ganó un montón, digamos que se percibe No, el primero fue el 91 Boca, también Percibe Boca, también, el 92 Ya no entiendo Central, no Central, no Sí, bueno, sí La apertura noventa La apertura noventa La apertura noventa y cinco No, no importa el año ¿Tú decías la apertura o qué hay? ¿Independiente? Independiente, eh, ganó el aper... A ver, eh, la apertura 2002 ¿Eh? Sí ¿Y el siguiente no? No, el siguiente no va a meter el mejor Eh... A ver las situaciones, Beto 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 El 25 promedio aumentaron un poquito Le quedan el 270 ¿Cuál es? ¿Hay otra línea de acá? Racing sí, River sí, Boca, también Vuelos también Independiente No sé de eso que es un error, eh Y aquí no sabemos cuántas son las de eso No, no sabemos cuántas Porque Central se conoce Y Ante tampoco Ferro tampoco Argentina tampoco Tampoco ¿Canalenecio tampoco, es decir? No, Canalenecio ganó dos clausuras La 2001 y 95 Ah el grupo aposta en la revancha ¿me puedo arriesgar por las 10 ricas? ¿la arriesguemos? no se puede volver a equivocar ¿cuántas no quedan? no son 5 las correctas necesariamente no se puede volver a equivocar mirá ríver hay otra línea es el único grupo que ganaron esta apertura no hay otro independiente y raza bueno, arriesgamos no podes volver a equivocar no podes volver a equivocar arriesgamos no vas a ir no vas a ir todo me has tan relojado te dios que te habías preparado un poco más es verdad me recuerdo que estoy mucho tiempo afuera en esa época que nada ya habías cometido un error no te vayas no te vayas no te vayas de eso voy a buscar un café a la máquina no te vayas no te vayas no te vayas vamos a ver el resultado de lo que en el próximo vlog Esto es Vistaciones de Primera, la arroganza, de día de hoy.